Soy Angie Gilley. Soy Paula Andrea. Soy Valentina. Soy Jessy Manuel. Soy Geraldine. Soy Brandon Steven. André Chalalala. Soy Zineda. Soy Jason. Vivimos en Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia. Y esperamos hacer un ejemplo para los niños de Ciudad Bolívar. Sí, para los que vienen acá. Para los niños que viven en Ciudad Bolívar. ¡Somos 3 más 3! Usted también tiene que tocar, ¿no es que usted le salió? Queremos que este grupo sea muy ejemplar para los niños. Mi mamá no me deja a veces venir acá, pero a mí sí me gusta venir, me toca. Me dice que no venga, por lo que tengo muchas cosas que hacer en la casa. Pero mi mamá no entiende. Yo le digo a mi mamá que cada uno, como alguien dice, como dice que cada uno va a tener éxito aquí. Pero mi mamá no sé, no creo que me ponga a cuidado mucho. Y queremos que más niñas se nayan a nuestro grupo. Yo me voy a recordar, recordar para siempre. Pienso que de todos los niños de acá, que son muy especiales e inteligentes, como ya he hablado, pero ellos me sorprendieron de una buena manera. Es eso que voy a llevar para siempre. Y también que el colegio es como un oasis en medio de Ciudad Bolívar. Es como una isla de esperanza.